... Fundación 11 estará presente en Startup OLE 2018... ...presentando las últimas innovaciones en tecnología... ...accesible dirigidas a personas con discapacidad... ...el evento tendrá lugar del 17 al 19 de abril en Salamanca... ...y Fundación 11 será la encargada... ...de acercar a los más de 5.000 asistentes... ...las innovaciones desarrolladas por distintas Startups... ...especializadas en tecnología accesible... ...entre las compañías que formarán parte del stand de Fundación 11... ...se incluye Mass Factory... ...que presentará su aplicación Appantown Companion... ...un servicio para ayudar a personas con discapacidad... ...a moverse de un lugar a otro... ...mediante el transporte público. También estará presente Showlib... ...con su revolucionaria tecnología... ...que mediante el uso de unos brazaletes... ...y con un software de reconocimiento... ...traduce la lengua de signos... ...para facilitar la comunicación entre personas sordas signantes... ...y personas oyentes. Otra de las empresas que participan en el stand... ...de Fundación 11 es Blind Explorer... ...el sistema de guiado basado en sonidos en tres dimensiones... ...y tecnologías de navegación por satélite... ...que facilita la orientación de las personas con discapacidad visual. Fundación 11 también ha querido llevar a StartupOle... ...otras soluciones como las desarrolladas por Singular Devices... ...con su CusiBot Switch... ...un robot educativo diseñado... ...para personas con dificultades severas de manipulación... ...y otros proyectos como Mouse4All... ...y de Alop, Basque4All o Toursnap. Todas estas innovaciones estarán presentes... ...en el stand de Fundación 11... ...en el evento StartupOle 2018... ...que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en Salamanca.